Después de un tiempo en urgencia, vuelven los hermanos Castro y pierden los instrumentos, como alma, cuerpo y maraca, y el bajo de completo, y nuestro canto, creyito, nacido en el llamo adentro. Para quien no nos conoce, somos dos puertuques de años campesinos 100%, del pueblo de Guanabinto, de esos que no comen cuento, pa' subirse a una tarifa, lanzando hombros al viento. Hoy llegamos a este sitio con el mayor compromiso de hacerles pasar el tiempo, disfrutando nuestra música animados y contentos, y yo particularmente con humildad les prometo. Y si nos da un aplauso, se los juro por Dios santo, nos verá quitando el resto, este es el mejor parario que ahora te sigue con esto, así que a todos los juro hoy, porque es patrimonio nuestro. Abrazo, escuchen esto, miren la gente del pueblo, y miren las llamas. El dinero obligador siempre fue para temprano, a las 5 de la mañana tiene el caballo enfrillado, se pone la misma ropa que se puso el día pasado, su reina y ahora lo sabe a un hombre ganado. En nombre de la ciudad vive en un mundo excitado, debe tomar previsiones y la madre de un cabrado, por donde quiera que va, se está en tráfico es pesado, eso sí salió a la calle bien, pulió y perfumado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!